Pepe Rodríguez se ha mostrado de los Morse Emporco con Pablo, uno de los concursantes de Masterchef, después de que el aspirante haya confesado sus adiciones. El chef ha recordado cuando fue voluntario en una asociación, el programa de esta noche ha servido para conoco a los aspirantes de Masterchef, 10 feet. Además de sus dotes para la coxina, de trastecada uno hay una historia de superación que no han dudado en comparte son Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo Náguera y Jordi Cruz. Una de las que más ha colado en el jurado ha sido la de Pablo. El aspirante a chef ha reconocido que ha tenido un pasado durísimo marcado por sus adiciones y por su trabajo en el cine para adultos. Questionar que le han marcado y que le han afectado incluso en su relación con sus familias. El escochal, Pepe Rodríguez se ha mostrado de los Morse Emporco, después del duro testimonio de Pablo, que ha reconocido que cuando estés en el inferno no te cuida otra que sale adelante, Pepe Rodríguez le ha animado como ninguno otro miembro del Gerardo de Masterchef, 10 feet. El cocinero le ha tendido la mano al desil, que conozco mucho ese tema y tiene mucho mérito. Algo con lo que ha hecho referencia a su relación con las drogas, que no es otra que le dejaba ayudado desde una asociación a quien sufrán esta edición a sala de ella. En unas declaraciones concedidas hace un tiempo a, la vanguardia, Pepe Rodríguez se remontó a la etapa de su vida en la que, en mi pueblo habia un profesor que habia dejado la docencia y cuando yo estaba tomando copas con mis amigos en el pub, lo vivíamos con esos chavales a los que trataba de reinserta. Yo pensaba. Undía mi crucé con él y no pude contenerme, la pregunté si necesitaba algo y mi dijo que al día sigo en mi esperaba en su casa. Aparte de entances estuvimos en montan de anos levando o adictos a centros, montamos una asociación, colaboramos con las familias y con psicólogos. La dedicamos nuestro tiempo y ese causa y fue una etapa preciosa, en este primer programa de, Masterchef, 10 feet, a Pepe Rodríguez le ha resultado inevitable acordarse de todo esto y no ha dudado en dar una oportunidad de Pablo para que entre en el programa. No hay mayor lima que poder ayuda a los demás, tú ya lo estas haciéndo por que tienes una duda con y ese gente que ha estado de tras. Ahorra estas fueras, disfrutarlo, que suerte, tienes un futuro esplendoroso. Yo te voy a dar la oportunidad. Te vas a comer el mundo y quiero que te lo comas con nosotros, la jadaico para dar el pase a ser uno de los concursantes oficiales de esta décima edición del concurso de Cochina.